Mientras la fiebre del mundial está por todas partes, ayer fue Bad Bunny quien anotó un verdadero golazo. Inauguró su nuevo restaurante llamado Gecko en el área de Brickle aquí en Miami. Fue una locura, amigo. Yo estuve ahí en la alfombra roja siendo testigo y las estrellas estaban por todas partes. La llegada del Conejo Malo, como se pueden imaginar, paralizó las calles. Y sus invitados fueron verdadera realeza del entretenimiento, pero también del deporte. Ahí estuvo Lele Pons, mostró sonido de compromiso. Bellísima Lucía Lele. Estuvimos ahí a Karol G, la peli roja. Llegó un poquito tarde, pero por supuesto fashionably late. La leyenda de Hollywood, Andy García. The Captain, Derek Jeter. Yo casi me pongo más a starstruck con Derek Jeter que con Bad Bunny. Estuvo David Beckham con su familia. Estuvo Rao Alejandro, el megaproductor Timbaland, lo acabamos de ver. O sea, verdaderamente fue uno de los eventos donde tú dices, la Ciudad del Sol no tiene nada que envidiarle ni a Los Ángeles, ni a Nueva York. Y si se preguntan la pregunta del millón, ¿cómo está la comida? Muy rica. ¿Estaba buena? Estaba fresquecita, las bebidas ahí de mezcla se hacen muy ricas. Es estilo japonés. Gekko, era lo que te iba a decir, Gekko. Está raro el nombre. Pero ya saben que todo lo que... Pero un proyecto muy ambicioso porque sé que Dave Goldman es el que invierte, mejor amigo de las Caracas en primer lugar y el que invierte en restaurantes así maravillosos en diferentes... Eres el que recibió a Bad Bunny, que era el que tiene el restaurante en el hotel bonito este acá, ¿no? Tiene muchísimos. Trabaja el Good Time Hotel, el live. El Good Time Hotel. Está increíble esto. Encanta que nos hayas traído esto. Claro que sí. Ahora, la fiesta de Bad Bunny sigue hoy y mañana, ¿no? Se sigue hoy y mañana el concierto que vamos a estar ahí. Esto andan, pero en Búyadice. La fiesta de Bad Bunny sigue hoy.